con decodificadores también podemos tener señales de enable o de habilitación ¿se recuerdan de la ant que vimos anteriormente que teníamos x, enable y cuando enable era 1 la salida era igual a x fue lo primero que arrancamos acá, aquí agregamos una etapa con puras ant conectadas a enable si enable está en 0 sin importar que sea la salida, que sea la entrada, todas las salidas van a ser 0 si enable está en 0 vean de que esta va a tener un 0, esta va a tener un 0 un 0 y un 0 por lo que sea da 0 todas las salidas van a ser 0 si enable está en 1 el decodificador va a ser un decodificador común y corriente donde una de las salidas va a ser en 1 en algún momento dado vea estimado José que incluso para la combinación 0, 0 la salida de 0 está en 1 entonces la única manera que podemos en un decodificador tener todas las salidas en 0 es con enable es como un interruptor digital porque existe el físico es literalmente apagar el circuito este sería un interruptor digital entonces tenemos decodificación por ahí no 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 Gracias.